Zaragoza acoge hasta el jueves el XXII Simposium Nacional de Vías y Obras en el que más de 200 expertos van a hablar del hoy y del mañana de las carreteras locales. Las limitaciones presupuestarias hacen que el futuro pase por mejorar el mantenimiento. En España las carreteras secundarias superan los 68.000 kilómetros. Por culpa de la crisis hay mucho menos dinero para su conservación, con lo que su Estado deja mucho que desear y pese a tener poco tráfico, registran una alta sinestralidad. Es una red muy extensa, es una red con poco tráfico, sin embargo es una red con un porcentaje de accidentalidad muy por encima de lo que representa su movilidad. Por tanto, esos dos retos, el mantener una adecuada red en un estado adecuado para el movimiento de personas y mercancías y garantizar la conducción segura por esas vías, es el futuro en el que tiene que pensar todas las redes locales. En Aragón buena parte de los 637 millones de euros que el plan de carreteras destina al mantenimiento irán a mejorar la señalización. Nos hemos dado cuenta que tanto la pintura horizontal como la señalización es muy importante para que el usuario de la carretera sepa las deficiencias que tiene en cuanto a curvas peligrosas, precaución de salto de animales sueltos, etc. Y eso pues yo creo que nos está ayudando mucho en el tema de la seguridad vial. Las carreteras secundarias aragonesas tienen 9.000 kilómetros, unos 6.000 dependen del gobierno regional y el resto de las tres diputaciones provinciales. La Diputación de Teruel tiene que ocuparse de mantener 1.400 kilómetros de carreteras en toda la provincia, pero denuncia a esta institución que hace dos años que el gobierno central no aporta dinero para ellas. No hay inversión ordinaria. Echa en mano del Fondo Especial de Teruel no es suficiente. Si en 2011 se invirtieron 4 millones de euros en conservar las carreteras, este año ni la mitad, 1.800.000. Entre Villaspesa y Cubla, la carretera arreglada más allá, se acabó el dinero y adelgaza un camino que conduce al centro de salud de la zona. Al médico le cuesta llegar a una urgencia a 12 kilómetros 15 minutos. La media de edad está en unos 70 años y 5 años. En una persona de 75 años a esperar una carretera, unas urgencias, un médico, una asistencia, son muchos años. Es que a lo mejor cuando esté hecha la carretera ya no está el vecino. Echar asfalto en solo un kilómetro cuesta entre 70.000 y 80.000 euros. En esta zona de Teruel no hay accidentes. Es porque la velocidad aquí ni existe y no es la peor carretera de la provincia.